Las cifras de muertes de mujeres en Oaxaca son el reflejo de la omisión que hay por parte de las autoridades para comprometerse con la seguridad en el Estado, y aunque pareciera que hay un avance por lo menos al reconocer que hay fallas, este es insuficiente, ya que va en aumento el número de homicidios violentos contra este sector de la sociedad, señaló el titular de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca, Arturo Peinberg Calvo. Señaló que durante los seis años de la administración anterior, el gobierno del Estado no aceptó las recomendaciones acerca de políticas públicas de alerta de género para bajar los índices de feminicidios, que concluyeron en más de 700. Porque reviste una problemática que es nacional, pero con un alto índice en Oaxaca. Quiero yo primero que nada señalar que hemos estado denunciando en los últimos seis años, hemos estado denunciando el incremento de feminicidios en Oaxaca y de la forma como se están dando con una violencia extrema. En este año, en el 2017, se incrementa de estos 700 y tantos, que les daré la cifra exacta, se incrementan a 56 feminicidios más. En este lapso de tiempo del 2017 hubo 56 feminicidios, pero 119 muertes violentas de mujeres. No podemos tipificar a todos como feminicidios, pero sí, concretamente, la Fiscalía del Estado reconoce 56. Mientras que en esta administración aceptaron las recomendaciones y dijo, están corrigiendo y perfeccionando políticas públicas que permitan reducir el número de feminicidios en la entidad, lo que les da por primera vez una posibilidad de mejorar. Peinbert Calvo señaló que al aceptar las recomendaciones, el gobierno del Estado tiene seis meses, es decir, hasta junio, para realizar estas correcciones y decir si acepta o no, solicitar la emisión de la alerta de género. Primera vez que vemos posibilidades, desde que solicitamos la primera vez la, 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 se decretó la alerta de género, por primera vez le vemos posibilidades, reconocemos que el gobierno local acaba de aceptar algunas de las recomendaciones que hacen los organismos protectores de mujeres a nivel nacional y que hoy el gobierno ha dado voluntad para poder atender estas recomendaciones. Es que a veces se molestan los funcionarios porque emitimos cautelares, no creen, no creen que están en riesgo, no les creen a las mujeres, no nos creen a nosotros a veces, piensan que es una exageración, una omisión, una omisión criminal, lo que hay es una omisión criminal. Cuando tenemos la obligación de hacer cosas que nos mandata la ley y no lo hacemos, o que humanamente estamos obligados a hacerlo y no lo hacemos, es una omisión criminal. Desafortunadamente dijo, a las mujeres no les creen cuando piden ayuda, a la defensoría no le creen cuando pide medidas cautelares y esto ha causado más muertes de oaxaqueñas. Con imágenes de Pablo Cruz informó para MVM Televisión, Alexi Espinosa.